Con el avance del retorno a clases semipresenciales, autoridades de educación aseguran que esto debe ir mejorando para estabilizar el proceso educativo del país. Asimismo, que están trabajando en un libreto educativo para intentar poner en sintonía a todos los estudiantes. Es que apenas autorizamos 131 centros educativos gubernamentales. De estos, ya casi todos están operando sin ningún problema a nivel nacional. Lo que esperamos es primero que la vacuna pueda ir dándose al resto de la población. Está creciendo increíblemente el tema de vacunación y luego la protección de nuestra población. Eso es lo que va a ayudar a bajar la intensidad de contagio y en la medida que baja el contagio en esa medida, pues vamos a ir abriendo más centros educativos. Hemos sido lo suficientemente cautelosos, pero responsables para poder tomar las decisiones acertadas y asegurar abrir los centros educativos en las zonas geográficas del país donde no haya alto contagio, donde los centros educativos tienen las condiciones hidrosanitarias, donde los docentes estén vacunados y evidentemente en todos esos centros nosotros hemos entregado la bioseguridad necesaria. Miembros de la sociedad civil aseguran que si todos los centros comerciales, discotecas, bares y diferentes establecimientos están abiertos, el sistema educativo no se puede quedar atrás. Es importante que se haga un retorno lo antes posible de manera segura y ayudando a que los estudiantes mejoren o retornen al conocimiento diario como se debe. Los dirigentes es importante que todos hagamos nuestro esfuerzo, así como otros están trabajando en otras profesiones, los que tienen dos trabajos, ser maestros, pero también hacen otro tipo de actividades, o así como salen a los moles, así como van a los cines, van a los estadios, van a los bares, es momento también a que nos adaptemos a esta nueva realidad. Esto no va a cambiar, el COVID no va a desaparecer, lo vamos a tener aquí, por lo tanto tenemos que aprender a convivir medidas de bioseguridad, ambientes libres, para que los niños puedan retornar a casa. Con cámaras y edición de Arno López, para Centro de Noticias, Roberto Molina.